Queridos participantes, egresados, colaboradores, profesores y todos los miembros de la comunidad IPADE, la reapertura de todas nuestras sedes es hoy una realidad gracias a las modificaciones en el semáforo epidemiológico del país. Por más de un año nos hemos mantenido cercanos a pesar de la distancia. Gracias a las herramientas digitales, apropiarnos de ellas fue un gran reto. A todos ustedes les agradezco profundamente haber confiado en que la calidad y la experiencia IPADE se mantendría en los programas online. Al claustro académico y a todos nuestros colaboradores que lo hicieron posible, mi más profundo agradecimiento. Estos meses nos hemos preparado para brindarles un entorno seguro a su regreso. Implementar protocolos de desinfección e ingreso en todas las sedes. También instalamos equipos con tecnología de punta que permiten la continua purificación del aire en espacios cerrados, al emitir billones de iones negativos eliminando cualquier organismo patógeno en el ambiente. Estamos listos para que nuestras oficinas y nuestras aulas dialoguemos nuevamente sobre los retos que vivimos ante este mundo post pandemia. Reunámonos para generar ideas que nos permitan hacer mejores empresas y atender los problemas sociales que se exacerbaron tras la crisis sanitaria. En el IPADE estamos convencidos que la comunidad empresarial tiene un papel preponderante en la reconstrucción del mundo. Decía Carlos Llano, nuestro querido fundador, el diálogo es el intercambio de dos maneras diferentes de entender una misma realidad. Nos encanta verlos nuevamente e intercambiar ideas en las aulas, en los comedores, en los pasillos. Ustedes le dan vida al IPADE. Bienvenidos nuevamente a IPADE, que es su casa. IPADE. The World Calls.